¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia bomba y es que fulminan, cancelan, eliminan, llamadlo como queráis, Sálvame. Ahora sí que sí, al menos el artículo del mundo así lo refleja y es que llevamos mucho tiempo hablando del final de Sálvame, que si Joaquín Prat, que si Ana Rosa, que si Reformular, que si Series Española, en fin, habíamos pensado, bueno, habíamos comentado todo lo que se pensaba cogiendo información de aquí y de allí, todo lo que, bueno, todas las pruebas pilotos que se estaban haciendo, que si pasadilla un programa de por la tarde, con no sé quién, con no sé cuánto, y bueno, parece ser que sí, que ya va cogiendo forma el final de Sálvame, os lo voy a enseñar todo, eso sí, reventamos el botoncito de las suscripciones, likes, también para que os lleguen todos los vídeos esa campanita. Y bueno, vamos allá, porque este vídeo va a traer cola, esto puede ser un antes y un después en lo que conocemos en la televisión. Mediaset, por fin, a la telebasura, fulminas Sálvame el 16 de junio y entrega a las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana. La cadena culmina su remodelación tras la salida de Paolo Basile y cancela el programa de Jorge Javier Vázquez para tratar de renovar su imagen. La productora de Ana Rosa gana poder en detrimento de la fábrica de la tele. Esta información es del mundo, ¿vale? O sea que para nada me estoy cogiendo un medio digital de estos show baratos, ¿no?, que van permanentemente con estas noticias que al final no llegan a nada, con lo cual me fío, me fío bastante, ¿no? El final del Sálvame no está cerca, pronosticaba Belén Esteban, no sé si recordáis, hace solo unas semanas en estas páginas, se equivocaba apenas un mes después de su entrevista en este periódico en la que la llamada Princesa del Pueblo, quizás el rostro más popular de que ha sido el programa más influyente de la televisión en las dos últimas décadas, reivindicaba Sálvame como la mayor creación televisiva del siglo XX, del XXI y del XXII. O sea, ya ves tú también la previsión que tenía, no te digo nada, de aquí al XXII no falta nada. Mediase ha decidido acabar con él de forma fulminante el final de Sálvame y hasta aquí, según ha podido saber el mundo, la empresa que dirige Telecinco hará publicar en las próximas horas la decisión de cancelar el programa que ha sido buque insignia de la cadena desde su estreno en abril de 2009, un formato que llevó los programas del corazón a una nueva dimensión, del que han bebido debates y tertulias de toda clase y que ha sido una factoría incansable de polémicas, personajes, tramas y disparatadas cifras de audiencia. Bueno, eso de la audiencia ha sido en las dos últimas décadas impresionante, ¿no? Todo se acaba ahora, el viernes 16 de junio, se emitirá el programa por última vez, ya hay fecha, ¿vale? 16 de junio, último día, Sálvame y todas sus sucursales desaparecerán para siempre de la parrilla de Telecinco, que aprovechará la cancelación ya del mítico programa para reestructurar a fondo su programación de cara a la nueva temporada. Es que las cosas para reestructurarla no es, bueno, espérate, vamos a quitar una hora, vamos a quitar dos horas, vamos a quitar a no sé quién y metemos a Dela. O sea, las reestructuraciones hay que hacerlas a lo gordo y ya saldrán y se emitirán programas nuevos y nuevos y nuevos. Pero mientras que sigan resistiendo ahí con Sálvame en vez de 5 horas 3, pero ahí seguimos, 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 al final estamos en las mismas. Entonces, para cortar por lo sano hay que acabar con el programa y la mejor forma es esa, ¿no? Bueno, y aquí viene el otro bombazo que va a anunciar Mediaset, que de forma inminente este periódico ha podido confirmar que a partir de septiembre será Ana Rosa Quintana líder indiscutible de la mañana con una audiencia media de más del 18%. Quien ocupe las sobremesas del canal, la periodista madrileña seguirá dirigiendo el debate político de su programa a primera hora, al menos hasta que pasen las próximas elecciones generales, pero el resto del espacio quedará en manos de Joaquín Prat, su copresentador hasta el momento y conductor también de ya mediodía y del resto de sus colaboradores. Pues mira, no iba confundido yo porque no había leído el artículo, pero es que es lo que os digo, tienen a dos grandes presentadores por la mañana, Ana Rosa y Joaquín Prat, ¿por qué uno de los dos no está por la tarde y el otro por la mañana? Incluso aunque coincidieran un rato por la mañana, me explico, aunque fuera un ratito por la mañana, yo sé que, hombre, al final eso a la larga pues quema mucho, ¿no? Estar por la mañana un rato, aunque por la tarde esté otro rato, el horario partido sé que quema mucho, pero ¿por qué no uno por la mañana y otro por la tarde? Creo que era la mejor opción, ¿no? Bueno, el baile de nombres no es casual, nada lo es en esta historia llena de mensajes velados, nombramientos, tensiones y titulares en el centro de la remodelación de Mediaset tras la salida de Paolo Basile como consejero delegado de la compañía a finales del año pasado y la llegada al nuevo CEO, el también italiano, Alessandro Salén y por debajo dos productoras enfrentadas bajo los mismos focos de Telecinco. A un lado, Unicor Content, la empresa de la que Ana Rosa, Quintana es presidenta y la que produce su programa, al otro la fábrica de la tele responsable de Sarmame, pero también de Socialiteo, todo es mentira. Las dos productoras están participadas en un 33% de la propia Mediaset, las dos han enfrentado con más o menos sutileza dos estilos muy distintos de hacer televisión y creo que lo hemos comentado a lo largo de estos dos últimos años con el tema del documental y la guerra fiel que han mantenido ambas ya tienen un vencedor. Mediaset ha decidido cimentar su nueva imagen en la figura de Ana Rosa y liquidar el estilo más visceral que representaba Sarmame. Salén quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó, aseguran fuentes de Mediaset al mundo. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable y con esto os añado que la información de mi moderadora, que era la que le había dado un trabajador de Mediaset, llevaba razón. Jorge Javier no iba a durar mucho. Entiendo, es verdad que todavía no está confirmado, pero entiendo que va a terminar superviviente, pero que ya luego no le queda nada a Jorge Javier, aunque le queden dos años de contrato. De alguna manera se lo irán pagando sin salir, eso ya pasó con María Teresa Campos para que no la contratasen en Antegra 3 y siguieron pagándole un contrato que le quedaba a lo mejor un año o por ahí y recuerdo que eso también se lo hicieron, es una práctica como habitual. En este caso, me imagino que no lo quiere nadie a Jorge Javier Vázquez, me refiero de las cadenas importantes, a no ser que acabe en Televisión Española, si eso sí, pero bueno, creo que sería cargársela más que otra cosa y bueno, veremos qué es lo que pasa, sinceramente. Tampoco me quiero alargar mucho porque lo importante está dicho, es decir, Ana Rosa se hace con la tarde y en este caso Jorge Javier Vázquez y Sálvame, pues pasan a mejor vida. El día 16 de junio, el gran cambio, fin de un ciclo impresionante, hay que reconocer que han barrido de una audiencia con los Sálvame, con los de Luz, incluso con Socialité. Hasta no hace dos, tres años, hasta no hace mucho, Socialité era más visto que la ruleta de la suerte o de la fortuna, como se llame. Y ahora duplica la ruleta de la suerte a Socialité, para que veáis cómo se ha ido castigando ya no solo el documental, yo creo que nos hemos ido dando cuenta de todo, de ese falso feminismo, de cómo se ha intentado hacer política con un programa de televisión y a la postre esa mala imagen que ha creado siendo tan falso y con una mala praxis que ha llevado a la cadena de Fuencarral a audiencia deplorable, pero ya no solo en los programas de la fábrica de la tele, sino que han afectado a todo porque imaginarse que cuando acaba Sálvame, acababa Sálvame, perdón, hace tres años y acababa con 1.800.000 espectadores, luego Informativos Telecinco, pues prácticamente todos se quedaban viendo Informativos Telecinco. Eso ha cambiado. Ahora acaban con el programa este de John Aramendi, de Juegos y Palabras y demás, no me acuerdo ahora el nombre, me cago en la leche, y lo ven unos 700.000 espectadores de media, ¿cuánta gente ve Informativos Telecinco? Cuando después de Pasapalabra enganchan con los informativos de Antena 3 y tienen dos millones de personas viendo los informativos y los de Televisión Española va a decir los de Televisión Española hundidos y los de Telecinco súper hundidos porque han pasado de tener lo mismo 1.800.000 a tener un millón limpio. Es que han perdido 800.000 o un millón de espectadores por el camino y con eso lo traspasó a lo mismo, a por la mañana y lo traspasó a por la tarde y lo traspasó a por la noche y en el late night, todo. Se han ido cargando todo, mi gente. Así que nada, hasta aquí os puedo contar. Incrédulo, incrédulo porque realmente se habla, se habla, se habla, pero ya hay fecha real, ¿no? 16 de junio, mi gente. Final de Sálvame, vuestros comentarios, ¿qué opináis? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.